Bienvenidos una vez más a la información hoy en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Parece que el futuro de las PMS Wagner estuviera sentenciado tras lo ocurrido en las últimas horas. El siniestro aéreo que le quitó la vida a uno de los fundadores del grupo de asalto ruso y a su líder Jetbeni Prigozín en un incidente aéreo cuando un jet privado viajaba de Moscú a San Petersburgo procedente de África y que cayó por razones aún desconocidas en la provincia de Zver. Esta es la información que se conoce por el momento al respecto en esta jornada que sorprende al mundo. Según los organismos de la agencia de Rusia, presentes en el área donde cayó el avión privado, entre la lista de los tripulantes estaba el nombre de Jetbeni Prigozín, el mismo jefe del grupo Wagner que recientemente habría mencionado su estancia en África. En total, según las autoridades rusas, son 10 personas que iban a bordo. Ninguna de ellas sobrevivió al percance, según el balance que entregan las autoridades eslavas. Luego de conocerse esta noticia, son cifras considerables de hipótesis y de suposiciones sobre lo ocurrido, que a ciencia cierta quizás nunca sabremos las verdaderas razones de lo que pasó con el jet privado, el Embraer Legacy 600 de propiedad de Prigozín. Pero hasta las mismas autoridades, hasta la hora que estamos grabando el video, no reportan si oficialmente el jefe del Wagner realmente está dentro de la lista de los tripulantes del jet privado. Datos adicionales que se hablan en varios portales de noticias es que al parecer no era solamente un avión, el que viajaba con el vehículo siniestrado. Se hablan de dos aeronaves, uno que cayó de forma dudosa, sin sobrevivientes y la evidencia eliminada totalmente, mientras que el segundo avión que acompañaba a la comitiva llegó sin ningún problema al aeropuerto de destino. Aunque las autoridades nunca nombran quienes estuvieran en la tripulación de la misma aeronave y su carga respectiva es un total secreto, hablamos del avión que llegó a salvo al aeropuerto en San Petersburgo. Se desconoce esta información, nos llama mucho la atención este dato de canales militares. No es la primera vez que Prigozín se da por conocido en un accidente aéreo. Según lo reseñan, él mismo habría fingido su muerte en circunstancias prácticamente idénticas en el país del Congo. Pero aclaro, no quiere decir que estemos asegurando que el jefe del Wagner esté con vida. Son suposiciones que salen al aire y ustedes toman sus propias conclusiones. Son varios videos que se han conocido en el momento en el que la aeronave se precipita a tierra y videos del momento en el que ha impactado el jet privado. Teorías y muchas suposiciones que abundan por los opinólogos y también podrían apuntar a que, de lo dudoso sobre lo que pasó con el avión del Wagner, podría conducir a verlo a algunos expertos como si hubiera habido un presunto atentado terrorista o un misil de algún ucraniano o extremista ruso que los querían sacar del camino. Pero tampoco dejan de pulular versiones sobre un ajuste de cuentas a nivel político por su más fiel adversario, Vladimir Putin, que habría tomado parte de la defensa por lo sucedido en Rostov del Don. Ahora, amigos, también se habla en las redes, por expertos y opinólogos, de un posible derribamiento del avión de Prigozín por las defensas rusas por error y que pudiera haber sido planeado por Prigozín y Putin. Revelan algunos analistas eslavos para que Prigozín tuviera su salida política de Rusia, salida política y militar por el bien de la Federación y permitir que el líder del Wagner se retirara. Repito, son hipótesis que toman fuerza, así como la que del líder de Rusia, Putin, lo hubiera mandado a derribar por error o que Putin lo hubiera mandado a eliminar. Ninguna de ellas se puede verificar o se puede afirmar. Más tampoco, hasta la hora que grabamos el video, los organismos de Rusia han podido esclarecer o afirmar que los líderes del Wagner mencionados estuvieran dentro de los pasajeros del jet privado sin entrada, ya que con la situación presentada, los cuerpos son difíciles de identificar. Por lo pronto, volvemos a señalar la información oficial que sale de los organismos de emergencia de Rusia que confirman el deceso de 10 personas que iban a bordo del avión. No se confirma aún las identidades de las mismas 3 de ellas, pilotos y 7 pasajeros. Las autoridades rusas reportan que hay organismos que están acordonando la zona para verificar daños colaterales que deja el avión siniestrado. Y un dato adicional que nos parece no menos importante dejarlo de lado, es que el piloto de la aeronave nunca reportó alguna falla del avión por su sobrevuelo en la zona de Ypsber. Y eso estaría siendo parte de la investigación que abrió el Comité de Investigación de Rusia, que abrió una causa penal al respecto y de esta forma se han pronunciado en los medios locales. Repetimos, sin ratificar las autoridades, que Benny Prigozhin, el líder del grupo de asalto ruso, estuviera en la lista de los tripulantes. Quizás luego de que publiquemos el video conozcamos más detalles, pero hasta ahora es lo que sabemos de estos datos. Y muchas versiones sobre lo que está pasando de esto que pone el foco mundial y sus verdaderas razones de lo ocurrido. Pero en aras de la verdad solo nos podemos limitar a decir lo oficial, pues las versiones son solo eso. Y quizás ninguna tenga su credibilidad, pero como los antecedentes están, no se puede descartar nada. ¿Qué pasará con el Wagner si se confirma la versión de que estaba Prigozhin en la lista de los tripulantes que han perdido la vida? ¿Qué pasará con la organización del Wagner, ya que tenían sus tareas encomendadas en Bielorrusia y Níger y parte del continente africano? ¿Beneficia la partida del jefe del grupo Wagner al líder ruso para evitar deslealtad en sus fuerzas militares? Repito, no se ha confirmado que Prigozhin aún esté en la lista de los tripulantes del avión, pero de no ser así y que se confirme esta versión de que pudiera fingir su parte, pudiera estar dentro de la mesa esta hipótesis para evitar que el líder del grupo Wagner esté en el radar de la OTAN que se ha capturado, pues su cabeza tiene precio por occidente y quizás quiera salir a descansar y tener una vida más tranquila, fuera de cámaras y un poco de lo normal, pero todo son hipótesis y quizás nunca lleguemos a saber la verdad de lo que pasó y tampoco aseguramos que esté vivo el líder del Wagner y nos limitaremos a entregar informaciones oficiales al respecto que hasta la hora, repetimos, solo se conoce lo mencionado. Esperamos sus comentarios y muchas gracias por su audiencia. De otro lado, en las últimas horas se había conocido que un avión MiG-29 habría interceptado a un avión de la OTAN en el Mar Negro. Ahora se conoce, según lo que está diciendo la Federación de Rusia, un caza ruso MiG-29 fue alzado interceptando un avión de patrullaje noruego que se dirigía a las fronteras de Rusia. Estamos hablando que el MiG-31 de la Flota del Norte despegó este jueves después de que se detectó que un avión de patrullaje noruego P-8 a Poseidón se acercaba al espacio aéreo de Rusia sobre el mar de Várens, comunicó el Ministerio de la Defensa de Rusia al acercarse la aeronave de combate ruso. El avión también dio vuelta y se alejó de la frontera. No se permitió la violación de la frontera estatal. Desde el Ministerio han informado que el MiG-31 evitó que la frontera estatal de Rusia fuera violada de estricta conformidad con las normas internacionales sobre el uso del espacio aéreo, sobre aguas neutrales, sin cruzar rutas aéreas y sin acercarse peligrosamente al avión de un estado extranjero. Bueno, y para cerrar, ha concluido la cumbre de los BRICS. En Sudáfrica, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, terminó este jueves en la tercera y última jornada de la cumbre del grupo BRICS, comentando los resultados de la reunión. Al principio del discurso, el mandatario ruso declaró que el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, mostró una habilidad diplomática increíble para acercar las posturas, en particular respecto a la ampliación del bloque. Comentando los ámbitos en los que los miembros del grupo continuarán su trabajo, Putin afirmó que destacaría, por supuesto, las cuestiones de la moneda común de pagos, que es una cuestión complicada, pero que avanzan de una manera u otra para resolver estos problemas. Putin felicitó a los miembros del BRICS que trabajarán en pleno formato desde el primero de enero del año próximo y quiso aseverar que todos los colegas van a continuar con el asunto que han empezado para ampliar la influencia de los BRICS en el mundo. Detalló que se trata de una organización del trabajo práctico con nuevos miembros de la asociación, así como con otros países que cooperan con el bloque. El BRICS anunció este jueves la lista de los países invitados a convertirse en nuevos miembros. De acuerdo con el presidente sudafricano Cidil Ramaphosa, el bloque económico se suman Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Tras la ampliación, el PIB de los BRICS representa el 37% del PIB mundial y el 46% de la población mundial, declaró en su discurso el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva.